Música 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 So, a woman wants to Música Música Soy del Norte Entonces, ¿es bien? Así que lleva a Sevilla, ¿no? Sí, Sevilla Ayayot He estado en el que se me ha ido Sevilla Ayayot ese nombre es genial ¿Puedo decir que es el famoso ayano que todos conocemos? Si, si. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, 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 sí. No, no, no. No, 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 yo, no, no, yo no, 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 no. No, no, yo no, yo no estoy diciendo que te viste. que le vengo a mi casa al final del día el hombre a alguien se lo vio y le vio y no y no me insist ok ok me me debes me ¡Suscríbete al canal! 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 la cara de la boca no me hagas yo amo rubes no a 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 d a a a a ¡Suscríbete al canal! No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. i don't want that and everybody okay just just let her go let her go let her go okay ah man then i'll get back to you and there's no problem like that okay i have no problem no problem okay bye for now oh yeah yeah no 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 ¿Qué es lo que está pasando? Las que nos han venclado en mis hijos, se han ayudado a hacerle una diferencia de personas que han ayudado, hasta que cada uno se levantó. De acuerdo. Los que han dicho algo. Si no hay verdad, los que tenían eso, eran las palabras que estaban, y 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 sugi so i don't want that so if you go away where i just want to keep a low profile i want them to love me for what i am you understand so if you look bad yeah that's a low profile if you're working in any um you know if you want to love me and you know anyway do i away from what where it came with worry they had to remember where i mean at the end of the day they start running after me i don't want that so i just want to keep a low profile just see me a cv i let bygone be bygone okay i'm done with saving yeah i just want to fold your head what yeah that's what i want to do yeah that's what i want to do americana where's the magic what can your way that i do it with a way i'm on my son i knew that i can do it yeah i know where i am i'm watching all right anyway let me see how you are going to do it all right that means again let's see kenny we are set you may not do any of this and i just uh come back on my time it's okay okay i'm so all right that's what's the best what's the best mm-hmm la es que no hay ni 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 No, no. Eh... No, no. ¿Qué es lo que pasa? No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es lo que pasa? No, no. No, no. No, no, no. No, yo no. No, yo no. No. es que el padre de los hombres llen Manyo Breakdown, El amor de los hombres llenados, si te vienes, si te vienes a un gran trabajo, y te vienes a un gran trabajo, de la gente no lo dijo, ahora yo voy a llevarse el otro. Yo voy a llevarse 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 a llevar. No, 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 no. Oh, es bueno. No, no. Me hecha en la mano. Eh, enika un ramudianuwe. Enika, eh, mi negbe maya fe, enalao na mudianu muna me. Mi vino bolo jeji, na mi rogidibbani. ¿Oye, ni de ella? ¿Oye amé desculos? ¿Alermen? ¿Yo? ¿De acuerdo? ¡No! ¡Oh, no! ¿Qué? y 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 x y 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 2 y 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